¿Y sabe quién llegó? Desde el paraíso de las orquídeas Huachucolpa Talla de Agua Mujabelica Sigue imparable La única monumental Talla de Agua Mujabelica Ay, Chabelita, Chabelita ¡Isabelita Martínez! ¡Esto es para ti, corazón! Bailando, gozando Una vueltecita, otra vueltecita ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Si tú quieres, Santiago ¡Sígueme! ¡Ay, Césarita Martínez! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ay, Césarita Martínez! 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 ¡Ay, César!